Bueno, realmente hoy no tengo idea de qué subir. Ciudadanos del Mundo, de México y de Querétaro, no tengo idea de qué subir en cuestiones políticos, pero voy a hacer este video contándoles mi historia a ver si me llega inspiración. Bueno, les comentaba que yo nací en 1950 en una comunidad en el Marqués, municipio del estado de Querétaro, en el cero de una familia humilde, campesina, llena de hijas, o mis hermanas, cinco, y yo. Bueno, entonces, quiero empezar por las cuestiones de la falta de, qué podríamos decir, de desarrollo social en ese tiempo. Vivíamos en una hacienda como acasillados, o sea, mi papá trabajaba como me dieron. O sea, que él ponía el trabajo, el patrón ponía la casa y la yunta de animales para sembrar. Le apoyaba con, me parece, le decían una cuartilla, nada más que no me acuerdo, no me acuerdo yo si mensual o quincenal. Pero una cuartilla, o sea, doce cuartillos de enema. Y yo creo que mensual, yo creo quincenal, quincenal, me imagino. Ya para el frijol, que era muy escaso en ese tiempo, ya había que rifársela. Rifársela, se comía, pues, partes del campo, había mucho conejo, liebre, ardillas. Y de eso se valía la gente, casi se las acabaron. Se utilizaba mucho la cacería, estaba permitida en ese tiempo. Corrían los años mil novecientos cincuenta y, si yo me acuerdo, mil novecientos cincuenta y siete. En lugar, sin agua, sin servicio de drenaje. Todos teníamos que tomar agua de, de un, de agua corrida, agua que, de la que llueve, pues, acumulada en un lugar que le decíamos la poza. Entonces, eh, les comento esto, porque he estado haciendo muchas cosas, eh, eh, cuestiones de, de este, de videos. Y no son muy, de mucha calidad, porque yo veo que muy poca gente los ve. Pero he tratado de ser lo más apegado a la realidad y a la, y a mi poca capacidad, edad intelectual que tengo. Bueno, entonces, voy a dar un, voy a dar pequeños saltos en la, en la historia. Eh, trabajé desde los siete años, cuidando, ayudándole a mi padre a cuidar las reces, que eran del patrón, eran ajenas. Pero no servían para cultivar la tierra. Bueno, entonces, eh, era tanta la necesidad de mi padre que a los diez años le pidió otra yunta para que fueran otros doce cuartillos al mes, a la quincena. Para que completáramos los alimentos, los requíticos alimentos, en base a, a tortilla de maíz, dos palitos y frijoles. Y algo de mantequita. No había refrescos, había muy pocos, sí, pero ya había, siempre ha habido de la, bueno, fue el anuncio de la victoria. Siempre había habido eso. Ah, algo de pulque. Pulque de tuna, muy rico, muy sabroso, por cierto. Pulque de maguey. Y es el que teníamos esa, esa oportunidad de, de ingerir. Bueno, eh, pasó el tiempo. Y, él le pidió la yunta cuando yo tenía nueve años o diez años, cuando mucho. Y esto era una persona delgada, muy flaca, con poca fuerza, mal comido, mal vestido. Bueno, ya se lo deben, el mal vestido, es como lo quieras ver ahorita, ¿no? No me he visto con ropa de marca porque, pues, primeramente no sé usarla. Y segundo, porque no tendría para comprarla. He visto que hay camisas de ochocientos a mil quinientos pesos, imposible ponerme una, una de estas yo. Pero bueno, eh, pidió a mi padre la yunta. El patrón le dijo, no. No, no, ¿por qué quieres estar a la yunta? Pues, para mi hijo, ah, tu hijo tan delgadito y tan chiquito como está, no va a poder ni con, ni a un, ni uncir los bueyes, pues. Y sí, era difícil, eh. Un, del, uno de los instrumentos que utilizaban los bueyes para la yunta era el, el yugo. Un instrumento de treinta, cuarenta kilos, ¿por qué, cincuenta kilos, por qué, uno, el conocido como yugo. El segundo del arado era el timón, la cabeza. Estaba distribuida en varias partes, el timón, la cabeza, la telera, las cuñas y la mancera. O sea, sí, sí, pensaba como cien kilos y los otros cincuenta, ponle cien kilos en total. Con ese se hacía la labor, se hacían los surcos, se sembraba. Y, bueno, ok, eso se hacía con eso. Entonces, como el hombre le dijo a mi papá que no, que no podía apoyarnos en esa, en esa, de esa forma, pues mi padre le dijo, señores, entonces, muchísimas gracias, porque era mi papá, era, aunque humilde, y de muy pocas pulgas. Entonces, voy a ir grabando algo de, de mi padre también. Era de muy pocas pulgas y le dijo, señores, si no se puede, me voy a otro lado. Me voy a ver a un amigo que me ha ofrecido yunta y me ofrece las dos yuntas. Pues sí, dicho y hecho, nos cambiamos de rancho a unos diez kilómetros de ese lugar. Allá me dieron inmediatamente la yunta. Teniendo yo entre nueve y diez años, sembré un año. Sembré un año y me fue muy, pero muy, muy, muy bien. Tuvimos la cosecha de mi papá y la cosecha mía, también a medias, también a medias, porque el otro señor nos hizo favor de darnos la, la, la oportunidad también era al, al, al cincuenta o a la, o a la mitad. Pero sí tuvimos un poquito más de maíz. Bueno, es el siguiente año, pues yo, pues muy emocionado porque era un gran, eh, hombresote de diez años, ya responsable, ya con, ya podía aportar algo a la casa, pero ¿cuál sería mi sorpresa? El siguiente año los perros, me ganó el quelite, porque donde sembrábamos ese, lo vio mucho, entonces no como este año ahorita que no ha llovido nada, apenas para refrescarnos, bueno, pues, eh, perdimos todo. Y no sé qué le diría a mi papá, al señor este, ya no supe qué, qué fue lo que pasó, el chiste es que dijo mi papá, ya entregué las yuntas y nos vamos de aquí. ¿Cómo que nos vamos de aquí? Sí, nos ofrecen, nos ofrecen, eh, en otro lugar cuidar un ganado y me pagan a mí siete pesos diarios y a ti, o sea yo, como ayudante mío, le llamaban el colero, el que va viendo que no se queden los chivitos pequeños, los chivitos pequeños, el chiste será alrededor de, en un terreno que digamos de, terrible, eh, terrible también, porque era un terreno a lo mejor de unas diez, doce, una ladera, un cerro, muy, muy, muy tupido, donde cuidábamos animales y eran como ciento cincuenta animales, imagínense. Pues todo muy bien, nos echamos un año con él, de ahí, de ahí nos fuimos, eh, bueno, de ahí este, el patrón, un abogado que para descansar ya se nos fue, se nos adelantó, eh, le dijo a mi papá te voy a hacer una casa atrás, voy a hacer un corral muy grande y ahí en el corral te dejo un espacio para ti, tu patio, pues, tu patio y un cuartote que nos hizo, no, estábamos felices, un cuartote de, de muro, ya, de mampostería y techo de, de tabique, que llamaban bóveda. No, si, imagínense, felices de la vida nosotros. Ah, pero antes vivíamos, no recuerdo, no me acuerdo dónde vivíamos, si vivíamos, no recuerdo, no recuerdo ahí donde, porque hace mucho, más de sesenta años. Pero vivíamos ahí cerquita, bueno, nos cambiamos a esa casa, cuál sería la, nuestro gusto, que estábamos felices, ahora ahí llevamos todas nuestras cosas, mi mamá tenía muchas gallinas, eh, creo un par de puercos, y no recuerdo qué más tenía, pero te le gustaba criar sus animales, ella también por su cuenta. Esa era la ventaja en los ranchos, ¿no?, que te dejaban criar animales domésticos. Siempre y cuando no fueran como el de ellos, porque en el rancho donde estábamos no nos dejaban criar vacas, ni chivas, ni borregos, solamente puercos y gallinas. Bueno, entonces teníamos puercos y gallinas. Acá con este nuevo trabajo, ¿no?, le decían, bueno, pues quizá cómo llegó a ver sus animales una tarde, o una mañana más bien, y le pregunta, ¿de quién son esos puercos? Andaban dos puercos ahí muy bonitos de mi mamá. Los míos, señor, y esas gallinas también, córranlas por allá, no van a ser de aquí. No, son míos, señor. Ah, bueno, le dice a, le dice a su esposo que no quiero ni un animal aquí cerca de los míos, porque se van a enfermar. O sea, si se enferman los míos, si ustedes se enferman los míos y no quiero perder, así es que, o corren a los, se deshacen de los animales, o se van de aquí. Y mi mamá le dijo a mi papá, llegando, cuando llegamos, o cuando salimos, no sé qué hora le dijo, pero ya le digo. Pues dijo mi papá, mañana nos vamos. Inmediatamente fue a ver un vecino y nos prestó una capilla vieja, así cerquita, como a, de la, de la, de la finca del patrón donde tenía los, los animales, como a cien metros, estaba una propiedad privada, y nos prestaron una vieja capilla, y ahí nos fuimos a vivir. Y le llegó el licenciado y le dijo, mi papá, ¿sabe qué? Ahí está su ganado. No, ¿cómo que qué? ¿sabe qué? Cuídame lo que siquiera hoy, ¿no, señor? Usted dijo que no y no. Mi papá era hombre de palabra. No le gustaba que lo humillaran. Tal vez por eso a mí no me gusta que me humille nadie. Tampoco soy bravucón. Prefiero no ofender a nadie para que no me, para que nadie me grite. Eso no me gusta que nadie me grite. Por eso a nadie le grito. Ahora en la política trato de ser un poco fuerte, siguiendo las, cuando hay ofensas, pues, o simplemente me retiro de ese lugar. Hoy estaba invitado a una, a una, un almuerzo, vamos a decir, una reunión, un almuerzo de un partido aliado a Morena, pero no fui precisamente porque, pues, yo soy andrés, obradorista. Y entonces, si estoy en ese lugar, pues, esos, esos hablan según, según les va en la, en la feria. O sea, si hay parte del botín, pues, ahí están. Y si no, pues, hablan mal del presidente y eso no está bien. Bueno, ese fue un pequeño cambio de, de lo que estamos tratando. Pasó el tiempo, me, fui creciendo a los 17 años. Ahora sí, ahora sí, ya como, casi como el youtubero de Chalón que existe por aquí en estos rumbos. A los 17 años trabajaba yo ya en una mina de cantera. Sacando cantera que nos pagaban por destajo. O sea, yo nos iba mucho mejor, sin saber. No sé cómo Dios fue tan grande en que me enseñó. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil aprender a tallar la cantera. Aquí le llamamos, le llamaban, le llaman y le llamábamos labrar cantera. Que vendíamos por docenas o por metro cuadrado. Más o menos una docena era un poquito más de metro cuadrado. No las pagaban. Yo llegué a hacer hasta tres diarias. Hasta tres diarias. Imagínense, tres por siete, veintiuna docena, veintiún metro. Pues tenía, ya tenía una buena lana. Ya podíamos vivir, ya podíamos comer, este, ahora sí, como dice un gran político de izquierda, comer tres veces al día. Ya podíamos comer mínimo dos veces al día y en la noche un cafecito con un bolillito. Ya nos alivianábamos. Pasó el tiempo. Yo en la cantera. Fuimos al estado Hidalgo a hacer cantera. Allá estaba muy suave, muy buena, muy bien. Todo por allá, pero no hay como estar en el terruño. Anduve algún tiempo por allá, después me regresé y a seguirle. En 1971, ya tenía yo diez y veintiún años. Veintiún años me casé. Y lógico, pues buscar algo mucho mejor para la familia. Y ahí ya se requiere, ya tiene uno una compañerita, pues tiene uno que buscar la forma de que esté lo mejor posible. Y ya, entonces busqué trabajo ya más seguro. Me fui a una empresa, claro, que ganaba mucho menos que en la cantera. Así le llaman, en la cantera. Allí ya ganaba veintiún o cincuenta. Era mucho menos que en la cantera. Porque en la cantera cuando menos eran quinientos pesos en aquel tiempo. Y acá, imagínense, veintiún o cincuenta, ciento, ciento, setenta, ciento, cuarenta y ocho, algo así. Pero ya más seguro, con seguro social. Bueno, así fue pasando el tiempo. Mi mamá compró un terreno en ese lugar. Mi papá y mi mamá compraron un terreno. Fue muy difícil, ¿eh? Fue muy difícil. A mí la gente de aquí, del lugar, los jóvenes, no me trataban bien. Era muy celoso esa gente de aquí, ¿eh? Venía un juereno y le cargaban la mano. Y ahora, gracias a Dios, no sé qué pasa. Como que me respetan, no creo que me teman, ¿eh? Porque soy un hombre pacífico. Pero sí me respeta la gente. No me tragan todavía muy bien, ¿eh? Pero sí me respetan. Bueno. Entonces, pasó el tiempo. Y yo seguía trabajando en diferentes partes. Partes, por ejemplo, trabajé en esa industria. ¿Qué les digo? Me inicié en la industria del hierro. Después me fui a... Me salí de ahí a los... No, bien, me sacaron porque quise meterme al sindicato. Porque desde allí, desde allí empezaron mis inclinaciones hacia la política. Me quise meter al sindicato y me dieron las gracias y me fui. Y de ahí me fui a otra empresa conocida como la Hércules, de telas. Y de telas, pues, fabricar telas. Duré medio año, no lo me dieron planta, pero como había otro personaje con mi mismo nombre, y era un hombre ya muy... Ya con mucha antigüedad. Se iba cuando quería, lo tenía un día por semana. Y ahí tenían quebrada, ¿eh? Ahí aunque faltara, no había problemas. Entraba el relevo. Entonces yo entraba a su puesto y me pagaban su dinero de él. Un día, yo había trabajado toda la semana. No, pues me molesté. Y entonces dije, bueno, qué caray. Un día, por cuestiones y aras del destino, no fui a trabajar. Y dije, bueno, ya que no fui a trabajar, voy a visitar a un ingeniero conocido de mi papá. No digo que su amigo, porque saben que entre ricos y pobres no... No, a veces no hay amigos. Si no son por intereses, se saludan, se hablan y se conocen. Bueno, ese ingeniero me dijo, ah, qué bueno que viniste. Y ya tengo la plaza que le iba a dar a tu papá. Pero ya ves que tu papá ya no pudo pasar porque fue tan honesto. Tu papá, que tenía, mi papá tenía, no tenía el registro civil y fue a la presidencia municipal y le dijo, tengo tantos años. Y le pusieron 60. Llevó sus papeles a la escuela esa. Le dijeron, no, donaje, usted no puede entrar a las tardades. Ya usted se jubilaría inmediatamente y eso no es posible. Así es que no se va a poder. Y ya le dijo, no, pues si hubiera chance, supongo de mis hijos. Sí, 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 vamos a esperar. Le pasó el tiempo. Y ya ese día fui a visitar a ese ingeniero y le encontré. Gracias a Dios, me corrí con suerte que me lo encontré ahí. Y me dijo, ay, qué bueno que viniste. ¿Qué crees? Ya está tu plaza. ¿Cómo ya, señor? Ay, muchísimas gracias. Entonces, ándale, estaban ellos instalados en Santa Rosa de Miterbo. Ahí tenían artes, se llamaba en una prepa, artes gráficas. Entonces, pero de ahí me dijeron, ¿sabes qué? Pero no, no, no vas a estar aquí. Te vas a ir a la secundaria que está en el, como a un kilómetro a la colonia del Marqués. Entonces, ahí vamos a estar, ahí estamos trabajando ya. Y aquí nomás estamos cuidando la maquinaria. Y ya de aquí nos vamos a ir a otro lado, lo que termina nuestro edificio propio. Nos vamos a ir, ya se está construyendo. Y en un año nos lo entregan y nos vamos a ir todos para allá. Al municipio de Corregidora. Bueno, pues me reporté yo a esa escuela. Estuve trabajando ahí un año, bueno, un año, sí, como ocho meses. Y de ahí me avisaron, ah, pero quiero, bueno, de ahí me avisaron que me fuera a la nueva escuela. Y me fui, pero con la, ¿cómo le diría? Con un pequeño problema, no me pagaban. Antes en las escuelas se les daba la plaza y hasta el año te llegaba, porque era algo terrible. Era algo mejor que en otros lados. Era seguridad. Con ISTE, eso sí, el ISTE desde el principio me lo dieron. Desde el principio me dieron el ISTE. Y allí estuve trabajando. Y aquí va a empezar lo bueno. Corría el año, ya después me pagaron y ya estuvimos mucho mejor, muchísimo mejor. Ya mi mamá compró, mi padre, mi padre. Digo mi mamá porque estaba su nombre de ella. Compraron un terreno ahí cerca de esa escuela, me fui para allá. Estuve 10 años por allá, cerquita de la escuela. Como era muy poquito el salario en esa escuela, pues yo, me dieron el turno de 6 de la tarde a 12 de la noche. Hacia la empieza. No me quedaba de otra. No podía hacer otra cosa. Después, yo me iba a las 8 de la mañana, me iba yo a una oficina, conocí a un amigo que era vendedor. Y me dieron chance de aprender a vender de casa en casa. Fabuloso. Ahí se ganaba muy bien. O sea que, el que vendía, ganaba. Yo, gracias a Dios, tuve muy buena suerte. Gracias al universo. Tenía muy buena suerte o le echaba muchas ganas. El chiste es que ganaba bien. O sea, nos completaba muy bien. Pero llegó un tiempo, me encontré un amigo y me dice, oye, ¿por qué no tenemos, vamos a abrir en el Marqués un grupo político? Y yo, ya sé, ¿o qué tengo que ver? No, pues quiero que me apoyes allá tú como mi representante. Y dije, híjole, yo vivo acá, yo vivo aquí en el municipio de Corregidora. Y tú, bueno, le dije, pero sí, sí puedo. ¿Y qué beneficios? No, pues por lo pronto luchar por la patria, la era de izquierda. En ese tiempo se mencionaba mucho la ACNR, una organización medio guerrillera en Guadalajara. Bueno. Entonces, me convenció y me vine, regresé a la casa. A la casa, bueno, a la cañada. Ya no regresé a mi casa paterna, sino regresé a un terrenito que tenía mi esposa de aquel tiempo. Un terrenito que le había dado su madre, que su madre era muy rica, tenía muchos terrenos. Ella le dio un pedacito de 250 metros cuadrados. Allí empezamos, ahí hicimos una casita. Es aquí donde vivo, ahorita todavía. Bueno, para entonces se llegaban las... Nunca me dio por ir al PRI, jamás. Entonces, uno de mis hijos, el más chiquillo para ese, el anterior a los chiquillos, porque después tuvimos otros dos. Como yo era muy deportista, yo no quiero comentarles que también incursioné en el deporte cuando jovencito. Quise ser futbolista, no la logré, no la levanté. Quise ser boxeador, menos. Luchador, menos. De ahí, de ahí, de cuando era luchador, bueno, aficionado, aficionado, con unas 10, 12, 12 luchas que tuve a nivel amateur. No más, y ya no le seguí por los diferentes motivos. También se requiere de tiempo y dinero. Y entonces, pues no, tampoco, ¿no? Pero de ahí nace mi apodo del conde. No lo quería sacar porque no me gustan los apodos, pero ya lo dije, ya se me salió. A mí después de... Es medio... Mi nombre artístico, vamos a llamarle artístico en la lucha, era conde con una terminación. O sea que es medio nombre el que estoy dando nada más, conde. Entonces, este, como les digo, tuve, mis cuñados eran todos ellos atletas, corredores muy buenos. Y le digo a uno de mis hijitos, a lo más de siete años. Hijo, ¿no te quieres apuntar para la carrera que había en Querétaro? Sí, sí, me dijo, sí me apunto, quiero correr. Quedó en 105 lugares, con más de 5.000 niños, corriendo allí en, no recuerdo ya ni el tramo, pero fue como de Corregidor al río, ir y vuelta, y parar allí en el jardín, ahora Jardín Cenea, o Jardín Obregón, ahí frente a las Tiendas del Sol, frente a la Catedral de San Francisco, allí fue. Bueno, pues mi hijo corrió y le dio un fuerte calenturón por el esfuerzo. Inmediatamente me lo llevé, allí estaba enfrente de las instalaciones del PRI. Y estaba el PRI abierto, pero no había nadie, ni quien auxiliar, no hubo una carrera organizada, a lo puro gorras, sin ninguna prevención. Entonces dije, jamás, si nunca he venido al PRI, jamás estaré de estos señores, porque son algo terrible. Nada más utilizan la gente para sus eventos y los dejan que se mueran solos. Y yo, ya, me vine. Pero antes, quiero recordarles que, todo bien el tiempo que estaba en Corregidora, creo que era la campaña de Miguel de la Madrid. Una sola vez me invitó un vecino de Corregidora a un mítin del PRI a San Juan del Río. Lo acompañé para ver de qué se trataba. Yo no me interesaba todavía para nada la política, para nada me interesaba la política. Bueno, entonces, este, me llevó, le mandaron un camión y le mandaron algo, algo, algo escándalos. Un costal de esos, uno o dos costales, de esos de 50 kilos de harina, vamos a llamarle así, retacados de pacas, de billetes de a 500. En ese tiempo había de 500. O sea que una sola vez fui corrupto. Una vez fui acarreado. Ese camarada me dio 500 pesos, una bonafina y un sándwich, o sándwich, o sándwich, como se le llame. Esa es la única vez que fui al PRI. Y no quedé, quedé con ganas de jamás volver. Ya, ya le dije al compañero, no, ya no te acompaño, no. ¿No te gustó? No, realmente, no tengo tiempo. No tengo tiempo para esas cosas. Y ya ves, yo tengo que trabajar. Y, ah, está bien, no te preocupes, yo te entiendo. Pero dos costales para repartirle a la gente. ¿Cuántos camiones llevaría? Yo me fui en uno nada más. Pero había llevado como 12 camiones o 20 camiones de Querétaro. Todo, todo, se llevó a todo corregidora. Vamos a poner de 40, 40 por camión, 4 por 4, 16, 160 agentes. No era mucho, pero sí. 4 por 4, 16. Sí, 160 agentes. Bueno, entonces, esa fue la única vez que vi que sí, eran corruptos. Utilizaban el dinero para corromper, para acarrear a la gente, para engañarla mientras les dan el voto. Ya cuando les dan el voto, ya. Ya los llegan a la cumbre, a que sigan de miserables. Porque sí, ¿eh? Muchísimos años fuimos miserables del PRI. Bueno, hasta que llegó, bueno, vamos por tiempos, vamos por tiempos, a ver si se puede. Entonces se llegaban las elecciones del 88. Y salió el Frente Democrático Nacional. Y yo estaba con esos amigos que eran de la ACNR. Eran muy jóvenes, eran psicólogos. Conozco a la mayoría, eran unos 20 jóvenes. Todos de la universidad, los que eran amigos de ese amigo. Todos pertenecían a la ACNR. Ya ni recuerdo quién son. Para que ni se les ocurra preguntarme quiénes son, ¿eh? Ya no me acuerdo ni cómo se llamaban unos y otros. Por ahí andan ya retarros como yo. Pero bueno, eso es cuestiones del tiempo, ¿no? No es culpa mía. Bueno, entonces, me invitaron a participar. Por ahí llegó un... Una dama muy activa, también de la UNAM. Andaba buscando gente para... Pues ya, yo creo que... Yo creo que ya nomás para el día de la elección, del 88. Porque me dijeron que quería ser representante del Frente Democrático Nacional. Que encabezaba el licenciado... No, perdón. El ingeniero Huactemo Cárdenas Solórzano. Hijo de aquel general tan... Tan buen patriota, Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, a él lo acompañaba en Efigenia, Martínez, el finado Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez. Bueno, muchísimos que se me escapan a la memoria. Grandes personajes. Entonces, revuelvo un poquito mi historia, porque realmente participé en esto y hablo de... Como dicen, no sé. Bueno, mejor no digo lo que iba a pensar. Lo que pensé. Pero bueno. Entonces, me mandaron a una casilla. A un lugar que se llama El Calichar. Estaba llovido, por cierto. Era, no recuerdo si era junio o julio. No recuerdo si era junio. Creo julio. Cuando llovía mucho. No, de por allá me hicieron el favor de... De aquí para allá, no sé cómo llegué. No recuerdo. Y es muy... No es muy lejos de corregidora, pero a pie no creo que haya llegado a pie yo. A pie no. Yo creo que me llevaron, no sé. Me han llevado, pero ya me dejaron sin comer. Yo cuidando la casilla desde las... Desde las... Seis de la mañana que tenía que estar allí. A las seis ya me estaban llevando para allá. Yo creo que me llevaron. Porque yo llegué allí. Me presenté. A que iba y esperamos la votación. Se llegó la votación. Me dieron mis actas. Mi copia. De mi acta. Y me hizo favor un panista de apellido... Creo era Manuel Ovalle. Ya que no lo veo. No sé si fue el que fue presidente municipal del PAN aquí en Querétaro. O sea, otro... Ya no recuerdo porque ellos eran... Usted era del PAN. Era otro nivel. Me hizo favor de traerme. Ya llegué yo allá a la esquina de... Zaragoza. Ignacio Zaragoza. Y... Manuel Acuña. En el barrio de La Cruz. Donde estaban las oficinas improvisadas del Frente Cardenista. Yo allí... Era a las nueve de la noche. Yo esperando que me atendiera allí el... El encargado de... Creo era... Era el esposo de la... De la señora que me fue a invitar. Y ya en eso salió y le dije... Este... Oiga, aquí le traigo... El acta de calichar. No, 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 no. No me estés molestando ahorita. Espérate. Espérate. No me estés molestando ahorita. Yo... Lo que me interesa es... Estoy viendo lo del Marqués. Que es donde gané. Y como ya gané, pues tengo que atender. Creo... Él fue diputado local, me parece. Y... Y su tocayo. Uno de acá del... Municipio. Ya ha sido candidato a presidente municipal. Estaban... Es por primera vez en el Frente Democrático Nacional. Estuvieron a punto de perder aquí el Marqués. El PRI. Estuvo a punto de ganarlo ese... Omito su nombre. Porque no tiene caso. Estoy hablando de mí. Y algo de ellos. Pues me dio mucha tristeza que me dijera que no le importaba lo que yo hubiera hecho. Mi esfuerzo que di todo el día sin comer por allá y todas las nueve de la noche. Pues no sé cómo me fui también para la casa. Yo vivía allá en la cañada. No sé cómo llegué a la casa. No recuerdo. Otro día fui muy temprano a llevar las actas. No les interesó. O sea, eran... Como... 80 votos. O 40. No recuerdo. Porque sí jaló mucha gente Cárdenas. Muchísima gente. Y era el señor Salinas de Gortari del PRI el que tanto daño hizo la patria. El que participaba. Bueno, de ahí para el real. Es donde viene nuevamente mi historia, ¿verdad? Ya que mi primera participación en la política fue... Fue como representante de Casillas. Después me invitaron a construir el partido de la Revolución Democrática. A la cabeza de Cuauhtémoc Cárdenas. Nunca logramos el registro. Sí le metieron, ¿eh? No sé quién le metió dinero. Si Cárdenas o no sé qué. Traíamos un camión. Y un día se nos acercaron allí uno en un pueblito que recuerdo ahora. Como Bejil. Donde está uno de los bancos nuevos del bienestar. En esa comunidad está un banquito nuevo del bienestar. Bueno, pues llegaron allí en caballo. Y querían subir el caballo con todo el caballo al camión. Y ahí andaban asustándonos y todo eso. Fue muy difícil, ¿eh? Construir el partido de la Revolución Democrática. Partido de la Revolución Democrática. Para que ahora don señor Zambrano ande arrastrado colgándose de ahí del PRI, del PAN para sobrevivir, para tragar. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Pero ahí está. Los últimos que llegaron son los que se quedaron con el partido. Porque esos no estaban, ¿eh? Bueno, después en una reunión en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde la ACNR se anunciaba que se desaparecía, ahí el Partido Popular Mexicano, el Partido Mexicano, el PMS, el Partido Mexicano Socialista, le daba su registro al Partido de la Revolución Democrática para que pudiera contender en un partido propio Cárdenas. Y así fue, ese partido lo lideraba, ese gran político mexicano que recuerdo, que no lo conocí en persona, ¿eh? Pero lo recuerdo porque era muy conocido, Gilberto, no, perdón, Everto Castillo, el ingeniero Everto Castillo, un gran científico. No sé en qué, pero era un gran científico porque era el que proponía un ventilador gigantesco para limpiar todo el aire de México, de ozono, porque desde entonces había ese problema de la contaminación ambiental en lo que fue el Distrito Federal. Bueno, si estoy alargando mucho esto, voy a tratar de ser más, bueno, ustedes se entienden. Entonces, ya para irle terminando, se constituyó el PRD en el, no recuerdo la fecha exacta, pero fue en el 89, bueno, o 90, no sé, en el 91, inmediatamente participé como candidato a presidente municipal aquí en el Marqués. Ya se imaginarán lo simple y lo ignorante mío y de buena fe participar por el Partido de la Revolución Democrática. Y puse casi a toda mi familia, fíjense nada más, lo que es ahora se pelea, ahora sobran candidatos. En ese tiempo, en todo el municipio del Marqués, conseguiéramos, necesitaban 13 regidores. No, ¿qué, 13, 26 regidores? El diputado, no me acuerdo quién fue el diputado, candidato a diputado. Y yo fui candidato a presidente municipal y casi, te digo, toda mi familia de regidores, porque no había, y se permitía, no había el famoso, o lo hicieron por lástima o no sé, pero nos dejaron participar. Como con seis o siete de mi familia. Uno de mis hermanos fue el candidato a primer regidor pluri. Creo lo ganamos, pero nos lo hizo chapuza el entonces presidente municipal, porque realmente no sabíamos nada de política, ya de cuestiones. Queríamos que todos eran honestos y no, hombre, nos dejaron sin representación. Pasó el tiempo, yo seguí en el PRD, todo mi familia en el PRD, y hice, afilié mucha gente al PRD aquí en el municipio del Marqués. Ya para el, eso fue el 91, ya para el 93, salió un movimiento de un gran luchador social, que muchos no lo piensan que así fue, pero sí así fue. El señor Jesús Coca González y su compañerita Marta Pérez ahí, licenciado los dos de la UNAM, y su amigo de ellos dos, Poncho, no me acuerdo su apellido. Se llamaba un joven de su mismo edad, de aquellos de unos 30 años más o menos. Bueno, ahí me hicieron el favor en compañía de mi dirigente. También omito su nombre, pero tuvieron negociación y lograron que yo fuera el candidato a primer regidor pluri, y una compañera de ellos, de su organización, le hicieron una gran organización, una gran organización, por eso aquí se puede, eh. Se podemos ganar esta vez, pero solamente, pues estoy en pláticas con las personas, a ver si se participó. Hizo un gran movimiento en Amealco, el Marqués, y creo en Guimilpan y Pedro Escobedo. Bueno, pues, no ganamos la presidencia por poquitos votos, como por 600 votos no ganamos la presidencia, pero ganamos la primera regiduría y la segunda, imagínense, ganar dos regidurías. O sea que yo fui, ah, y para entonces yo era el presidente del PRD en el Marqués. O sea que he sido candidato a presidente municipal, he sido candidato a regidor y una vez regidor. Y luego ha ido pasando el tiempo y llegaron los chuchos a hacer mal al partido, eh. Se apoderaron del partido y ya no tuve oportunidad de participar porque entonces ya hace... Bueno, aunque les comento que en la ocasión que participé yo para regidor fue la única vez que el PRD ganó dos regidores. Y ahí para el Real, uno, 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 uno. Nada más de un regidor. Solamente con ese que participé yo fueron dos regidores. Pero para entonces, sí, hubo un gran movimiento en Querétaro que se hizo, nació la UCD aquí en Querétaro, fui secretario de organización a nivel Estado con la UCD, fui presidente de la UCD aquí en el Marqués y presidente del partido. Bueno, estaba yo lleno de cargos, nadie los quería. No porque fuera bueno, sino porque... No los que... nadie quería trabajar. Porque era inútil vencer al monstruo, al gigante corrupto, al PRI. Y por eso yo siento que todos los periodistas de aquí, de mi tiempo, me respetan como un político. O sea, a lo mejor no bueno, porque si fuera bueno estuviera allí, o soy demasiado bueno para no estar ahí. Y jamás me he corrompido en ese tipo. Muchos por ahí dicen, no, que a mí me ofrecieron y que esto y aquello, no, jamás, señores, ni el PAN, ni el PRI, jamás me han intentado corromperme. Nunca me han ofrecido nada. Jamás. Eso lo digo fuerte y que se oiga claro. Y lejos. Nunca me han ofrecido. A lo mejor saben que no voy a aceptar o no merezco ser corrupto. No merezco gastarme esos dineros que ellos se gastan, ¿verdad? Por eso. Bueno, en el 2000 tuve que pedir permiso al PRD. Pero felices, me dijeron, ándale, vete, ándale, pues. Participé otra vez como candidato a presidente municipal. En el año 2000, con un partido que formó un gran luchador social. Inclusive, llegó a estar en la cárcel por luchador social ese señor. Siendo un minusválido, señores. El licenciado Gilberto Rincón Gallardo. Él fundó un partido, pues, posible que han tenido problemas con el ingeniero Cárdenas. Porque el ingeniero Cárdenas es muy seco, muy tosco, muy... Como es millonario. Tiene un carácter osco, cortante. Y a lo mejor por eso, el licenciado Gilberto Rincón Gallardo dejó el partido y formó su partido. No, no existió el partido. No ganamos. No había dinero. Andaba yo, en los dos, en todas mis participaciones en política, andaba yo poniendo mis pendones, poniendo mis pinturas, mis propaganda política. Yo mismo, con una escalera de madera al hombro, un bote de pintura y una brocha. Yo solo. Claro, tuve muchísimos apoyos, grandes personajes, grandes damas, grandes ciudadanas, ciudadanas, no damas, ciudadanas y ciudadanos que me apoyaron en ese tiempo. No lo logramos, después entró, corrí, decidí tomar una mala decisión, invitar a unos que habían participado en la frente que eran de los chuchos, me quitaron el partido y lo destruyeron. Se acabó el PRD. Ahorita aquí está muerto. Aquí creo que hay un regidor en el centro, creo, no estoy seguro porque ya no lo seguí. Así es que hasta ahorita esas han sido mis participaciones en la política. Esta vez no tengo las condiciones para buscarla, pero me hubiera gustado buscar la tercera. Dicen que la tercera es la buena. A lo mejor te la puedo. ¿Por qué digo que puedo? Porque no es que uno sea una gran eminencia, con que seas político y entiendas la política, pues tendrás muchos que te ayuden. Administradores, abogados, contadores. Hay un montón de gente que te puede ayudar. Entonces sí podría levantarla yo. Sí podría ser candidato y podría ganarla en esta. Pero tampoco me voy a enfrentar a monstruos, a compañeros. Si me invitan y logro colarme, participaré. Si no, no pasa nada. Estoy feliz. Como les comentaba, trabajé, ya para finalizar, trabajé 32 años en la Secretaría de Educación Pública sirviendo a 10 generaciones de bachilleres que salieron de esa escuela mientras estuve de allí. Casi 11. Casi 11. Porque por un año no fueron 11 generaciones las que vine a llegar como secundarios y salieron como preparatorianos. Eso fue hermoso. Yo sí de ahí me la pasé bien. De ahí tengo mi pensioncita raquítica porque en eso hasta ahí pagaban mal. Pagaban un poquito mejor, ¿no? No, claro, en la presidencia ganaba un poquito más. Pero ahora, ahora es terrible. Yo me acuerdo que un regidor que estuvo conmigo en esa administración, después fue presidente municipal, creo, el que le entregó el poder en el 2000 al PAN. Ese, no lo que llegó, se puso, se puso un sueldo de 150 mil pesos en aquel tiempo, imagínense, en el 2000. Y su mujer, que era la presidencia del DIP, 50. Algo terrible, ¿no? Pero se podía, lo hacían. Los que podían, lo hacían. Y ellos lo hicieron. De allí para acá se dispararon los salarios. Y ahorita el regidor que menos gana debe ser, no sé si 70. Porque en la elección pasada, antes de que llegara López Obrador al poder, ganaba 90. El regidor más, Churito, ganaba. Los regidores ganaban 90 mil pesos. Ahora no sé cuánto ganan. Los de primer nivel, con este gobierno municipal, ganan 50 mil pesos. Ellos no están en la austeridad republicana. Ellos están, este, muy bien. Pero muy bien. Bueno, hemos llegado a 50 minutos de plática. Todavía tengo mucho más que decirles. Pero yo hasta, hasta ahí le dejaría. Para que vean que, pues, ya vieron. Que no tengo mucha capacidad intelectual. Casi nada. Nomás le pongo muchas ganas y mucho amor a la camiseta, como dicen. Y seguiré haciendo videos mientras pueda. Sobre todo, ahora que tenga mi computadora, podré hacer lo que hacen todos. Que ponen todo de las redes y dos, tres palabras. Son grandes youtuberos. Y yo, pues, me enfrento más difícil sin, sin computadora. Aquí frente a la camarita de, del, del teléfono. Es más difícil, ¿eh? Se pierden las ideas. Uno que no tiene preparación académica buena. Y, entonces, espero tener la próxima, tal vez en diciembre, con mi aguinaldito que todas me dan. Compre mi computadora. Y ya pueda hacer mejor contenido. A lo mejor, ya tendré oportunidad de que alguien me ayude a hacer mi programa, para que no esté revuelto. Para que esté adecuado, ¿no? Como debe ser. Bueno, me despido. Espero no, los que ven mi video, no se aburran. Veanlo, veanlo todo. Está divertido. Vean lo que no todos son. Tengo mucho que contarles, ¿eh? Muchísimo, por ya no de mío. Ese es lo mío, esa es mi vida. Hasta ahorita. Estoy de 1950. Tengo casi 73 años y todavía me siento como de 18. Lástima que las rodillas ya no funcionan igual. Ya no puedo salir a, a caminar mucho, digamos, un kilómetro y me canso. Ya no aguanto mis rodillas. Pero ahí le sigo echando, echando las ganas. Echando para adelante. Muchísimas gracias al mundo. Como siempre digo, a Guinea Ecuatorial en África, que hablan español, a las Filipinas, a ahora República Dominicana, los Estados Unidos y Canadá, y el mundo entero donde hay mexicanos. Porque hay muchos mexicanos muy preparados en todo el mundo. Me despido. Me dio muchísimo, muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que comprendan que mi deseo de participar en esto. Aunque lo hago más con ganas y amor que con conocimientos. Pero bueno, ahí estamos. Abrazos, apretón de manos. Ah, y ya les hablaré de los proyectos que se me ocurren para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Un mexicano excepcional. Ahora, para que no se confunda, quiero hacer un último comentario. Ayer yo decía que el señor Santiago Krill podía ser la única opción de entre los chayoteros, digo, perdón, de entre los conservadores. Entonces, para ser su candidato es el que quería menos, menos mal papel. Pero como les aclaré, no estoy con él. Solamente digo lo que creo. Él puede ser buen candidato de la oposición, no estaría tan pésimo como Cuadri, como Aureoles, como tantos otros que se anotaron. Él sería, y aparte de eso, por viejito ya lo merece, ¿no? Por viejito ya merece que le den chance de cuando menos de que recorra el país. Dice, no va a recorrer ni la Ciudad de México, señor. No tiene nada que hacer, pero es el único que podría dar la cara por todos los demás que quieren. Bueno, si les sigo diciendo cosas, no voy a terminar. Y después, para que vean un choro como el mío, tan largo, es el más largo hasta ahorita que he tenido, ¿eh? Ya llevamos 50 y casi 59 minutos. Vamos a completar los 60, ¿no? Total. ¿Qué les puedo decir? Que le seguiré echando ganas, ayudando, pero muy... No, son 55, no, no llego a los 60. Ya está bien. No hay que abusar también de las redes sociales, porque, ¿qué dice como usted el satélite que transmite esto? Súper saturado de cosas. No, señores, ahí le vamos a parar. Ahorita que sigan 25 segundos, le vamos a cortar. Abrazos, apretón de manos a todos. Adiós. 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 ¡Gracias! Adiós.